Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Llévame por la sabana, llévame sabana adentro Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Decime a Dios que voy lejos Cantando al morir la aurora Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Mariposa Cabalgando en mi rucio para un lado Flota mi copla Y responde el llano Mariposa Flor de mayo Mariposa 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 Fantasmas de sombra y luna Espantos y aparecido Fantasmas de sombra y luna Espanto se ha amanecido El gallo de mi totumo Ahuyenta con su cantido Fantasmas de sombra y luna Espanto se ha aparecido Azabache pintadita blanca espuma Canta la lluvia Se acabó el verano Blanca espuma Flor de mayo Blanca espuma Blanca espuma